¡Cuidado! ¡Vaya entrada de Jiménez! ¡Vaya entrada de Jiménez! ¡A ver el color! ¡Amarilla! ¡Es amarilla! ¡Pero cómo va a ser amarilla! ¡Amarilla, por Dios! ¡Quién escurre! Puede parecer por la velocidad, pero es al final Rodrigo, con muy mala suerte, el que acaba. Es una amarilla clarísima para José María Jiménez. ¡Eso es una roja como un pierdo!